¿Estás terminando? ¿Agua, agua, comenzar? ¿Ya va a comenzar? ¿Para parar? Así es. Amigo, amigos oficiales, buenas tardes. Amigo, ¿nos puede decir? Amigo, amigo, ¿nos puede prestar algunas declaraciones? Amigo, acá hay un efectivo policial que ha sido apresado por los manifestantes. Quien está acá sobre la garita para que pueda prestarnos. Amigo, amigo, ¿nos puede declarar? No, al parecer no quiere hacer las declaraciones del caso. No, pues no quiere hacer que la garita para guardar. Amigo, mira, lo que le da. Sobre el momento es ponerse como la garita para que pueda guararse. Amigo, como ahora sí y me recuerda tiveramos el caso de suerte de primero.